Primero que nada quiero empezar mi canal de YouTube con mi experiencia como testigo de Jehová, mi historia. Quiero contarles por qué estoy expulsada, por qué dejé la organización de los testigos de Jehová y a partir de ahí nos vamos extendiendo con los diferentes temas que me han preguntado. Yo soy tercera generación de testigos de Jehová, mis abuelos, mis papás son testigos de Jehová. Entonces básicamente yo nací en la organización, yo nunca conocí ninguna otra religión más que los testigos de Jehová. Cuando mi papá y mi mamá se casan, a mi papá lo expulsan. No sé bien cuál es la historia detrás de la expulsión de mi papá, pero tiene que ver con haberse casado con mi mamá o haber tenido relaciones fuera del matrimonio. Mi papá era muy joven, apenas tenía 17 años y mi mamá es más grande que él. Para no hacerles la historia tan larga, yo crecí con mi mamá nada más como testigo de Jehová. Por parte de mi papá, toda su familia eran testigos de Jehová y por parte de mi mamá, mi abuela era creyente, pero nunca se bautizó. Entonces hagan de cuenta que mi mamá era como una mamá soltera, también porque mi papá nunca estaba en la casa. Él trabajaba todos los días de la semana, se iba en la mañana y regresaba en la noche solo para dormir. A mi papá casi nunca lo veíamos. Entonces era como que si mi mamá fuera una madre soltera en la organización de los testigos de Jehová. No podía contar con mi papá para nada porque él estaba expulsado y nunca lo restablecieron. Yo me bautisé cuando tenía como 16 años. No recuerdo exactamente la fecha, no soy muy buena para eso, para las fechas. Y me expulsaron como a los 18 años. Me expulsaron porque mi primer novio no era testigo de Jehová, era mundano. La verdad es que ya saben, la edad de la calentura, ningún testigo de Jehová se había fijado en mí porque mi papá no era testigo de Jehová. Los que son testigos de Jehová ya saben que los hermanos buscan a jovencitas que vengan de buena familia, que los papás tengan privilegios. Y siempre hay así como un elitismo, preferencias y a las hermanitas como yo, que no teníamos un papá en la organización, que no teníamos un estatus social alto, pues apenas si nos volteaban a ver, ¿no? Entonces llega este muchacho mundano, con dinero, con un buen trabajo, a hablarme bonito. Él era guapísimo, guapísimo. Y pues yo me emocioné, me emocioné y empecé a salir con él. Obvio, era mi primer novio, yo estaba súper tonta, era mi novio nada más de manita sudada, uno que otro beso y ya. Porque a pesar de que mi novio era mundano, él era muy respetuoso y yo también no quería cometer ningún pecado. Ya saben, crece uno con el miedo de hacer cosas que no le agradan a Jehová. Y aunque estaba haciendo algo que no le agradaba, pero dentro de lo que cabía yo no quería pecar. Entonces el anciano era el esposo de una hermana de mi papá, de una tía mía. Se enteran que estoy saliendo con este muchacho y vienen a hacerme visita de pastoreo. Pero pues yo estaba en la luna con el novio, emocionada. Y cuando vienen a hacerme visita de pastoreo, yo me porté así como, pues no estoy haciendo nada malo. Sí estoy saliendo con él, pero no hemos cometido ningún pecado. Me empezaron a hacer preguntas muy intrusivas, muy este, que qué había hecho con él. Que me citaron varios textos de la Biblia. Me trataron como si yo fuera una prostituta. Me trató muy mal mi tío. Y yo tenía mucho sentimiento porque él era mi tío. Y siento que él lo estaba haciendo como para ponerme a mí de ejemplo. De que aunque yo fuera su sobrina, él iba a hacer lo correcto. Entonces, en esta visita de pastoreo, yo les digo que no lo voy a dejar porque no estoy haciendo nada malo. Y a las pocas semanas me mandan citar para un comité judicial. Entonces, como mi tío ya me había tratado súper mal en la visita de pastoreo, cuando me mandan hablar para este comité judicial, yo le dije a mi mamá, ¿Sabes qué? Yo no voy a ir. Ya vino y me trató como si yo fuera una prostituta. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Yo no tengo por qué darles explicaciones. Ya les dije. No estoy haciendo nada malo y no lo voy a dejar. Y no voy a ir a que me digan demás cosas que me traten mal en el comité judicial. No voy a ir. Me acuerdo que mi mamá estaba súper preocupada y me decía, si no vas, te van a expulsar, tienes que ir, diles que estás arrepentida, que lo vas a dejar. No sé, ve, habla con ellos, ellos lo que quieren es ayudarte, pero decidí no ir. Entonces, ese mismo día de mi comité judicial, ya más tarde por la noche, viene uno de los ancianos a mi casa y me dice que han decidido expulsarme por rebeldía, porque no asistí a mi comité judicial y que tengo, me parece que me dijo que tenía dos semanas para apelar. Y bueno, no, otra vez mi mamá, tienes que ir, ve y apela a la decisión. No has cometido ningún pecado, sé humilde, muestra humildad y tal vez no te expulsen. Y decidí no, no apelar. Este, me acuerdo que ese día, después de que yo cerré la puerta, cuando vino el anciano a decirme que estaba expulsada, cuando, en cuanto yo cerré la puerta y me di la media vuelta, mi mamá estaba sentada en la mesa y ella estaba súper triste, pero yo tenía una felicidad. Yo me acuerdo que yo quería sonreír y en ese mismo momento sentí como que me habían levantado un gran peso de encima. No les voy a mentir, pero para mí ese es uno de los días más felices de mi vida, porque sentí que como que todo el estrés que yo estaba cargando me lo habían quitado. Y pues ya, esa es la historia de por qué fui expulsada de los testigos de Jehová. Yo considero que yo dejé a la organización porque no asistí, porque no les rogué y porque yo sabía que al no ir a mi comité judicial me iban a expulsar y últimamente eso era lo que yo quería. Y siento que no les di el gusto de humillarme ni de que me trataran como una prostituta en mi comité judicial. En ese entonces no estaba haciendo nada malo. Ya después de eso, sí, obviamente, porque ya me sentía más libre y sin tener que darle cuentas a nadie, ¿verdad? Pero ya más adelante les iré contando más detalles de mi vida como testigo de Jehová y con mi familia, pero quería hacerles este primer video de introducción y para que conozcan un poco de mi historia y el por qué estoy fuera de la organización de los testigos de Jehová. Quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que he recibido en TikTok, por los que se han suscrito a mi canal y todas las preguntas que me dejan en TikTok yo las leo y tengo muchísimas cosas que contestarles y tengo muchísima información para enseñarles. Y más que nada es por eso que decidí abrir este canal porque tres minutos en TikTok no me dan ya, no me alcanza. Obviamente seguiré subiendo videos por allá, videos cortos o información que yo considero que lo puedo hacer en tres minutos o menos. Seguiré también por allá con el activismo, pero en YouTube siento que me puedo extender más y puedo explicarles más cosas más detalladamente. Y si tienen algunas preguntas, por favor no duden en dejarlas aquí en los comentarios o escribirme a mi correo. Y así es como comenzamos. Gracias.